Ya brutal, el mejor directo del mundo, tío. Lo subiría con ese nombre. Novia entra en stream y rompe con... con pavo. Y no sé, te suicidas, supongo. Bueno, pues nada. Hola y bienvenidos fans de Lego Game. Soy Levi Yator, de teoría estamos en directo y vamos a jugar a Let's For Dead 2. ¿Os parece bien? ¿Tú qué quieres que me miras con esos ojos? ¡Mira la cara que...! ¡Un muchacho! ¿Eh? No, es que tengo aquí a la perra. ¡Ah! Vale. ¡Madre! ¡Oh! Era muy obvio. Bueno, a ver. Viendo la cantidad de acepciones que tienes para llamar a la guacha, lo mismo era ella, ¿sabes? ¡Joder! Me parece que... ¡Hay la perra que me mira con esos ojos! Yo qué sé. Algo ha visto... Algo ha visto que le ha enamorado en tu tosco acento y tu... Y tu forma de ser. Así que a lo mejor es eso. Bueno, si en algún momento... Es cualquier cosa que le enamoro, ¿no? Exacto. Si en algún momento entra, te lo diré, ¿eh? Espero que no entre. De momento no me ha contestado al WhatsApp. No debería coger la escopeta, pero bueno. Vamos. Oye, el otro día estuve mirando, por pura casualidad... Eh... Casualidad o curiosidad. Estuve viendo un poco del... Desde The Island. Sí. Bueno, puede estar bien. Te lo dije, ¿eh? Si es que sabes que te lo dije. Hay dos personas viéndonos. Ahora voy a estar todo el rato mirando a ver los comentarios. A este métale con cuerpo a cuerpo que lo matas. Con cuerpo a cuerpo lo matas. ¿Por dónde es? ¡Por aquí! Bueno, si entra alguien en el chat te lo diré. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Vaya por Dios. ¡Uh! ¿Me dejéis de pegarme? ¡Coño! Me están hablando por... ¿Por dónde? No sé, me están enviando mensajes a alguien, tío. ¿Me habéis vuelvo a hacerlo de la otra vez? Por el Discord. ¡No le des al coche! Que ese coche pita. Los coches encendidos pitan. Bueno, ¿te acuerdas que esto lo hicimos? Pero se me fastidió la partida y nos salimos, ¿no? Sí, eres un mierdas. En realidad morí por tu culpa. Porque tardabais un montón. Pues me apetece jugar hoy. Porque hoy he terminado un examen. Que me ha salido muy bien, bastante bien. Y... Y qué raro en ti. Y hoy he dicho, no voy a estudiar más. A ver, que soy... Sé que soy un mierdas, pero... De vez en cuando me sale alguno bien. A ver, este era muy fácil. Hostia. Sí, es que había como tres o cuatro. ¡Mierda! Eso te iba a decir. Por ahí no es. ¡Canelo! Bueno, pero si quiere investigar, investigo. Investígame esta. No, vaya por Dios. Gracias, hombre. Te hayas escondido como una perra mía luego. En los conductos de refrigeración. No disparéis al coche. Muy bien. ¡Y lo saltas! ¡Y lo saltas! Pero no sabéis... Bueno, en realidad sí que... En realidad lo he sabido en cuanto he pasado por encima. O sea, en cuanto... Antes de que sonara la alarma, he sabido que eso funcionaba así. Oye, lo hemos hecho rápido, ¿no? Sí. Vamos. Un espectáculo maravilloso. Oye, porque siempre Rosel... No disparéis al coche. Porque siempre Rosel es la que más... Cosas... Usa hacks. Ya ves. Es a los que he llegado yo. Es la conclusión que he llegado yo. Es el propio ordenador. Por motivo tiene que... Es decir, una mierda. Vais a ser mejor que yo. Tío, no me ha leído. ¿A qué la llamo? Ángel. Oye, que no. Te iba a decir no hay huevos, pero es que... A la gente que nos ve no le importa, tu novia. Ya sé que no. A la gente que nos ve no le importa. Es así. Como concepto. No, en realidad nos dice... Me dice... Me dijo mi hermano y tal. Ah, José, me es gracioso. Yo veo solo los vídeos en los que sale él. Y yo como... Oh, mi Kokoro. ¿Ves? ¿Por qué coja...? Espera, quita. Voy a tirar eso. Que total lo vamos a perder. ¿Qué dices? Que tu hermano tiene razón. Tus vídeos solo no son una mierda. Pues básicamente estoy sosteniendo el canal, así que... Ya, bueno. Yo fue yo y tú no. Oh, no debería haberte hecho un cagarro. He cometido un grave error. Además, tú, con lo pesado que eres, no vas a parar de decirlo. No, no, pero en sí... Solo a ti, para joder la marrana. No, no, ya, ya, ya. Eso desde luego. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Qué ha venido? Que no viene. Madre mía, el veneno. ¿Cómo quita? Madre mía, qué bueno soy, macho. ¡Dio, tire, mierda! ¡Oh! ¡Quita! ¡Hidecho! ¡Eh! ¡Chiva! Madre mía, Rosel. Y lo mata a Rosel. Espera, me pica la cabeza. A mí también, la de abajo. ¡Joder! Sabía que tenía cojones como cabezas de mono, pero no tanto. Ah, muy bien, he dado la vuelta. ¡Me habéis seguido! Vuestra culpa. No, yo no te estaba haciendo. ¡Hola! ¡Cargando! ¡Cargando! Al final, el que no salió era el de Dylant 2. Sí que salió, creo. O no salió. O era un bulo, creo. ¡No, chicos! Chicos, 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 chicos. ¡Ánimo, chicos! Todos tenéis razón. Me han dado con esa cosa ardiente. ¡Joder, máster, de verdad, joderlo, Matai. Lo que preocupes, estaré bien. ¡Guita! No sé cómo conseguís, como tenéis, no sé cómo tenéis tanta vida. Todos. Porque, porque somos pros, no como tú. Yo, es que me lanzo a la batalla para dar espectáculo. Y yo dejo que tú te lances a la batalla. Ya. Porque como tanque vales menos que como panadero. Es verdad, porque soy pastelero, no panadero. Físico de mierda. Es la misma lógica. Hola, buena. ¿Qué tal? Está como el 12 de mayo. Está por aquí la... La señora. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí, ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Ay, qué penita! Mira, ¿sabes qué? Toma, Mati. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No se para a ti! ¡Ay, quién está muy dolido ahora, eh! ¿A quién le duele? ¿A quién le duele? ¡A quién le duele! ¡A quién le duele! ¿A quién le duele? ¿Te duele, eh? ¡Sí, je, je, je! ¡Sí, hijo! ¡Esquílame! ¡Esquílame! ¡Esquílame esta! ¡Sí, esquílame, joder! ¿Pero no has visto ese vídeo? ¡Pistolas! El de sí esquílame. ¡Uy! ¿Dónde coño estás? Ah, te has lanzado para allá cuando no es para allá. ¿Verdad? ¿Cómo que no? Pues si es para acá. ¿Es para allá? ¿Ves como siquiera para acá? ¡Que no es para acá, tío! ¡Que venimos de por aquí! ¡Eres un mierda! ¡Pues si venimos de allí! ¡No hay mierda de orientación que me lleva! No todos nacimos como un cerdo trufero, ¿sabes? Un Juggie que estamos montando a él y... ¡Hala, fúyate luego! ¡Mierda! ¿Qué le ha pasado? Un boomer. A ver, pues, ¿por dónde es? ¿Listo? Sígueme A mí No es por mierda Jejeje Te he protegido Mentira No puedo decir mentiras así Ok A ver Ni puta idea de jugar tienes Madre mía ¿Dónde está Z... ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Sabes qué otros jugadores podíamos jugar? ¿Qué te podrías pillar? Bueno, es que no sé si te iría en el ordenador Zombie Army Trilogy Es esto, pero con nazis zombies Y solo con francotiradores Y con zombies lentos Está muy bien, ¿eh? Yo me lo quiero pasar En plan, también en directos y tal Primero The Island Luego ya otro zombie Pero el próximo es mío El Prey Online Eh, pues yo te compré este juego Significa tú que me has comprado a mí el The Island Te he pillado Juego al The Island si me lo compras Muchísimo mejor Se ha quedado callado, ¿eh? No, a mí no me supone ningún gasto, chaval Es verdad, pero eres mucho millonario Pues ahora Vamos para dentro Rápido, rápido Vamos para dentro Vamos Venga Volvemos con todos Claro que sí Pastillas Puedo con todo Hostia, la que viene detrás, chaval No es nuestro problema ¿Quién soy? No me apetece jugar al Left 4 Dead Hace un momento Jugando a PlayerUnknown's Battlegrounds Hoy se ha salido del examen Escúchame Teníamos dos horas para hacerlo ¿Vale? La parte O sea, una de las dos partes Dos horas La otra también dos horas y cuarto O sea, cuatro horas haciendo examen Tela Lo que llevo encima ¿Cuatro horas de examen? Sí, sí Con un descanso en medio Pero de 15 minutos, ¿sabes? En tanto, una mierda esa del examen Uy, pues sí Total Que pavo va y se sale Como a los 40 minutos Y nosotros como ¿Perdón? ¿Qué hace? O sea, ¿dónde está la alarma? Ya la ha apagado Ah, vale Me voy a quedar con esto Ángel, ¿podrías bajarte Y hacer de cebo? No hay colisiones Me quiero empujar Pero no puedo No hay colisiones Sí que hay, sí que hay No hay No me puedes empujar A ver No, no te puedo empujar No De todas formas hay que ir para allá ¿Eh? Ya lo sé Pero mejor Yo que sé Limpiamos Limpiamos un poco antes Mariquitas Es que voy a morir si voy solo Me pasó la última vez Va, venid Leche, ven Hasta luego, Lucas Rápido Pasad ahora Pasad ahora Rápido, rápido, rápido No, Josema No, Josema Mira lo que tienes detrás Toma chaval Fuego con todos negros Negro tú Tenemos un refugio Cierre la puerta ¿Se puede saber mucho de un hombre? Aquí viene bien La K, creo yo La K, la K Por favor, la K Aquí alguien cierre la puerta Por favor Gracias Ya está Ahora viene la zona esa Que hay que llenar Con bidones de gasolina Tengo un audio Tengo un audio de la WhatsApp Vamos a oírlo Ay Ay, qué bonita Que no está en casa Que justo Empecéis a hacer directos Cuando no estoy Chaval, ¿qué dices de mi novia? A la vas y se lo cuentas Le digo Mírate el vídeo De tal minuto, tal minuto Como que te lo vas a ver tú Para saber los minutos ¿Sabes? Sí Los cojones Pues ya está Josema Ya decía yo Que veía mal Digo Coño No llevo las gafas puestas Que sin prepucio Resbala La AK es una bala a uno muerto Sí, básicamente En realidad sí No sé que le deje mal Casi todas las Casi todas son una bala a uno muerto Salvo las pistolas y las UCs Casi todas son una bala a uno muerto ¿Ves? Es un muerto Un muerto Un muerto Un muerto Parece un await Luces fuera Ojo Recarga ¿Puedes parar de dispararme? Es que te ha puesto en medio ¿Te ha estado buscando verdad? Aquí hay No Quería matar La forra que escupe Eso quería matar Pero es que se ha metido hasta el fondo Joder, Ángel Eso dijo ella ¿Ves cómo estaba? Estaba aquí, macho ¿Dónde está el...? No, aquí no es, aquí no es Aquí había un... ¡Pistolas! ¡Madre mía! Deja de toser, macho Para ir a ir al incerso Vámonos Pues llama Ya voy Que estaba escuchando A ver si ya escuchaba la forra esa Sí sé, está... ¡Míbala! ¡Ah, no, no la veo! ¡Ah, no! No la veo Está aquí a la izquierda Está aquí a... Está aquí ¡Recarga! ¡Recarga! De hecho no fue aquí donde hicimos lo de... Lo de que yo la asustaba y salía corriendo Bueno Me suena que era aquí No sé por qué Vale, ya la veo ¡Uh! Le he quitado unas píldoras de la cara ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué es ese ruido? Agudo No vayas tan rápido ¡Ostras! Los bugs ¡Ah, mierda! ¿Llevas dos pistolas? ¿En serio? ¡Yeah! ¿No ves que soy niegro? ¡Ostras! Eso es muy racista No, perdona Todos los niggas fuertes del barrio llevan pistolas ¡Eh, che, che, che! Tú no puedes llamarles niggas Solo se pueden llamar niggas entre ellos Es verdad Igual que no puedes llamarles maricones Solo puedes llamarles maricones entre ellos Si no les de cremio no Bueno, en ese caso tú sí que puedes ¡Recarga! ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡Recarga! ¡Eh, una motosierra para que lo quiera! No la quieres tú ¡Venga! A mí me mola la motosierra Siempre la pillo yo ¡Cara! ¡No va pa' ti! ¡Métetela por el culo! Siempre la pillo yo Porque a nadie más le gusta ¿Sabes por qué? Porque es una inutilidad ¡Qué va! Muy útil ¡Como tú! ¡Cargando! No como las dos pistolas ¡Se, che, 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 che! Te he visto muy bravo ahí, ¿eh? En cuanto he entrado Te he visto muy bravo ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Qué poco ha dudado, eh! En cuanto he entrado ¡Fijaos en esta mierda! ¿Aquí qué había? ¿Aquí estaba el lanzagranadas? Estaba Ahora está solo esta basurilla ¿Lo has pillado? ¡Que no hay lanzagranadas! ¡Ah! ¡Tenemos armas! Es que... Me voy a pillar acá ¡Ajá! ¡Toma! ¡Te lo comes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Recarga! ¡Te he salvado! ¡Qué asco! Ya ves, chaval Pues iban a hacer Left 4 Dead 2 Left 4 Dead 3 Pero dijeron ¡No! Es que es como el... Half-Life 3 ¡Sí! Y el Portal 3 Es que a Valve no le mola el 3, ¿sabes? Algo les pasa que no... Es que le violaron 3 veces Ya ves, 3 y solo 3 3 y solo 3 Suda Suda por las noches, Sergué No, pero Game New World ya no es desarrollador de videojuegos Ahora vive solo del dinero que le da Steam Que ya es poco O sea, que no es poco, ¿sabes? Sí, que ya no curra el hijo de puta O sea, curra Con Steam Vale, preparaos, ¿eh? Que aquí es cuando... Hay que ir rápidamente a la escalera, ¿eh? Yeah, hasta luego, negro Sabes que no ha ido nadie Sabes que no ha ido nadie, ¿no? ¡Vaya! Leviata la protegida, mi niño 77 ¡Mierda! Te duele, ¿eh? Hay alarmas por doquier ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Quítamelo de la cara! Lo ha matado, ¿no? ¡Ah, estás en el suelo! Un momento, a ver si puedo Cúrate, cúrate, cúrate Te cubro, bro ¡Que me pegan! ¡Que me pegan! ¡Momento, es la hora! ¡Mustos y... ¡Mrrrr! Que poco ha servido Jope Tendría que haberme acordado que la tenía antes Ángel, no saltes encima los coches Eres un genio ¡Mátalo! 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 ¡Atener que tengo el coche! Que ellos no lo activan Solo nosotros ¡Vaya! Gracias, Axel A lo mejor Ha sido de gran ayuda ¡Es que había que darle a ese pavo! ¿Cuántos coches hemos activado a la vez? ¿Me parece que todos los del barrio? ¿Otra vez? Es que lo puedes activar varias veces Bueno, tú corre ¡Ostras! ¡Que había un boomer mujer! ¡Nunca había visto uno! ¿Un qué? Un boomer mujer, una señora entrada en carnes Una señora de las que ha parido más veces Que conejos tienen... Que días tienen años ¡Ay! ¡Gracias! ¡No! ¡Que me ha cogido! ¡Ostras! Pues no sé cómo... ¡No nos abandones! ¡Ahora, ahí os quedáis fringados! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser, tío! El spitter Es que si pega ahí, estás perdidísimo Ya me revive Rosel Ah, pues a lo mejor no, ¿sabes? ¿Tú también estás en la mierda? No me ayudes, Rosel Que me da mucho asco, tío ¡Arriba! ¡Arriba! Ya, ya voy Tengo un defibrilador, por cierto Si algo malo te pasara Hay boquipines Coged un arma a todos Eh... ¡No! Mira, que había un... Vale Un defibrilador ¡Josema! 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 ¡Eh! ¡Qué mierda! ¡Vámonos! ¿La ha pillado o no? ¡Mierda! Es que mola porque te oigo como... ¡Lo que tú digas! ¡Josema! ¡Las hipotecas! ¡Aplazo fijo! Ese meme es muy de 2017 No se puede decir ya Ahora solo se puede decir una cosa Do you know the way, my Buddha? ¿Nos metemos en el VRChat con esa skin? ¿Hacemos el kill muy hace un rato? Es gratis el juego, eh Vale, vamos a hacer mentirilla de una puta vez No metas prisas, no metas prisas No, 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 no Tranquilo, eh, tranquilo ¿Quién es ese? Vale ¡No! ¡Lo sabía, lo sabía! Ah, pues gracias, Eris ¡Hop! No ha sido de gran ayuda ¿Yo? Sí, he matado un montón Sí, los huevos Es que asco de ácido, de verdad ¡Hasta luego, Josema! ¿Puedes darle a Elis tu adrenalina? Y si no quiero, ¿qué pasa? Ostras, te lo hice todo el rato Te lo hice todo el rato ¿Puedes darle a Elis tu adrenalina? Bueno, y también puedo no hacerlo ¿Si nos ponemos así? ¿Puedes darle a Elis tu adrenalina? ¡Toma! ¡Toma! ¡Pa' ti! ¡Y se la chuta! ¡Será cabrito! ¡Me curo! Vale ¡Tu madre, cabrón! ¡Me la has quitado! Ah, voy a curar al power ¡No lo cure! ¿Por qué lo...? ¡Uy! Se me ha escapado ¡Venga, gracias, eh! Nada, hombre ¡Yo no he seguido! ¡No! ¡Ha sido tu puta madre! ¡La tuya que me aguarda! De atrás están teniendo orgasmos Deja de quitarme mis bajas Pues he sido la otra ¡Anda! Pues al final Carmen se ha conectado No jodas No, no jodo Que no, que no, que no está Estaría bien, pero no Evita el ácido, es peligroso ¡No me digas! En realidad En realidad con una buena... En realidad... Bueno, yo sé lo que es un ácido Podría ser un ácido débil De hecho, ¿qué tipo de ácido es? ¿Qué es un ácido, Cosema? Algo que quema No Algo que corroe Tampoco La corrosión es con óxido Y los ácidos no son óxidos Ácido es una sustancia que cede protones al medio ¡Ostia! ¡Claro! Ah, cojo la negra, da igual No la vas a cuidar, ¿verdad? Bueno, ya va Elise ¿Tú crees? ¡Fugio! ¡Fugio! ¡Gracias! ¡Ojo que hay un... ¡Uber! ¡Recarga! ¡Pura Rosel con tu botiquín! ¡Taro! Dale a Nick tus pastillas Ingresa tu dinero en esta cuenta ¡Este juego lo sabe todo! Eso molaría, ingresa tu dinero en esta cuenta Como si nada Bueno, cuando queráis, hacéis un favor ¿Cierrala tú? ¡No quiero! Pues vamos a tener un problema Porque ahora yo también voy a ser un terco No voy a cerrarla No, vale Que vienen Estamos bien, ¿no? Si, si Si sabes quién es más tonto Tienes las de perder, ¿eh? No, en realidad tengo las de perder yo Porque el directo es mío Jaja, bueno, venga Fuera bromas Ahora no la puedes cerrar Se apelotonan Eres un splitter Eres un splitter Pues el otro día fui a mirar una silla de escritorio ¿Sabes cuánto me pedían por la puta silla? 175 Ni de coña 1500 euros Ostras ¿Perdón? Si, si, si Es una silla que... ¿Que te hace los deberes o qué? Es una silla de Noruega De no sé qué mier... ¡De Noruega! Lo peor es que hasta me lo he llegado hasta a plantear ¿Pero qué haces tú pagando 1500 euros por una silla? 1500 pavos por una silla Que es que, ojo, tú no has probado semejante silla, ¿eh? ¡Ojo! Perdón Bueno, vamos, va Ángel, intenta no morir ¿Qué ocurría en esa silla? Te hacían una autoflagelación, ¿no? Te joder ¿Sabes lo que es una flagelación? Creo que sí ¿Tú querías decir felación? Y no puede ser auto porque flagelación es pegarse con un látigo en la espalda No sé tú lo que te pone pero yo no me compraría esa silla ¿Sabes? Que no sé tú... No sé, a ver, las veces que ha caído con Carmen no sé lo que hacéis pero... Flagelar... No es algo bonito ¡Madre de Dios! ¡Muérete! Que no se mueren ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues mate! ¡Pues lo mismo me ha tirado! ¡Piraz un palizo me ha pegado! ¿Pero a quién ha cogido? ¡A ti o a mí? A los dos Y encima el boomer, o sea, bueno, hasta luego Sí, y yo... El problema está en que yo lo he rematado O sea, yo... Sí, ponedos delante Ostras, yo no salgo de aquí, ¿eh? Espera que me cure Ojalá venga toda gorda Nos van a faltar... Recuración, ¿eh? Y... y tal ¡Dispara la zorra, Ángel! ¿Por qué? ¿Por qué le das? ¡Madre mía, no un golpe! Ya, es que te mata un golpe, esa es la cosa Después no quita nada de vida, pero el que la asusta cae al suelo Es que esa es la mecánica El que la asusta cae al suelo, sí o sí, da igual lo que haga O sea, no sé que la matemos todos a la vez, pero no ocurre nunca Nada importante Nada importante Hola Uy, no se puede Vaya, por dios Quítame al enano No te puedo quitar al enano que hay dentro de ti, Joséma Tú siempre has sido un enano ¡Ay, Dios! ¿Desde dónde? ¡¿Desde dónde?! ¿De dónde ha salido? No, le he disparado yo, pero es que ha ido todo a por ti ¿Desde dónde estaba? Estaba detrás Aquí hay cosas Que viene un amigo de los tuyos ¿Cuáles son mis amigos? De los que saltan ¡Ojo! ¡Snap! Tengo un lanzagranadas Ah, que no se abre la puerta, vale, bien Espérate, 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 que ahora viene lo difícil Y no vayamos a... A cagarla Baras explosivas al canto Voy a pillar una... No, quiero una pistola Baras explosivas, perra ¿Quieres una pistola? No hay pistola, pues no hay pistola A mí las balas explosivas ya me dan igual Tengo un lanzagranadas Doble explosión Ya, eso di, eso di No te lo puedo quitar Es que no te lo puedo quitar Yo no puedo Que no te lo puedo quitar ¡DISPARA! No te... ¡DISPARA! No, no te lo puedo quitar Dispara, cárgate a ese hijo de puta Ay, que bueno Vale Eh, vamos ¡No, no, no! ¡Josema, que lo necesita! ¡Vamos! Que esos son los que hacen falta ¡No, no, 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 no! Te odio Te odio Te odio tanto Va, avanzad Que lento eres ¿Qué haces? ¡Abrir la puerta! ¡Hola! ¡Para, para, 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 para! Que lo siguiente... Que lo que viene ahora es muy difícil No quiero tener que volver hasta aquí más veces Sois unos mierdas Es que yo no puedo disparar No puedo disparar Tengo lanzagranadas Soy valioso Para el equipo Tío, ¿no tienes otra pistola? No Si me la dieras Mierda Bueno, pues no puedo, pues entonces Usa tu laca y dame la pistola No, que me estoy reservando las balas, tío Es que tú no entiendes nada ¡Nunca me has entendido! Pues eso estoy haciendo yo, reservarme las balas Es que tengo la motosierra en un lado Y la... Y el lanzagranadas en otro Que sí, que sí ¡Espera! ¡Ese es mío! ¡Lo han matado! De un tiro, chaval, en toda la zona Pero si era un reforzado Ya, mi pistola también lo es Mira, munición No hacía falta que te reservas ninguna bala ¡Vamos! 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 ¿Podemos bajar ya? Sí, 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 sí ¡Ay! ¡Que me lo cargo de un tiro! ¡Que soy yo, chaval! Pues venga, baja Baja, rápido, rápido, baja No le... No, no... No explotes las cosas ¿Y yo no estoy diciendo nada? Explotes J-jesus. No sé. Tras. No sé si decir jesús o pedir cita para el ginecólogo. ¿Qué dice mierda? Sí, sí. Una vez ese sonido se parece a cuando cambié de sex. Joder. Qué buen episodio, me cago en la leche. Me cago en la puta, Ángel. Se la ha comió. ¿Qué? Así funcionamos aquí, eh. ¡Lo siento! ¡Que no! Madre mía, cómo te has quedado. Es que no... Es que se está moviendo todavía. Quizá guardar este arma para aquí no era la mejor idea. Pues ahora en algún momento eso se parará. O a lo mejor no. Ah, pues nada. Se puede cruzar. Pues no era como yo esperaba. Yo creía que esto se estropeaba. Y tenías que meterle gasolina. Oye, pues... Pues esto no es como yo me acordaba. ¿Cómo cambiarlo? ¡Cubrí la puerta que me curo, por favor! ¡Mátalo! ¿Lo he matado? ¿No es verdad? ¡No! ¡Ah! Pues ya está. Si tú te encargas solo. ¡Me cago en todo! ¡Ay! Lo han tirado. ¡Ánimo que yo solo le puedo dar golpes! ¡Ya! ¡Me cago aquí! ¡Sí, espera! ¡Pero tío! ¿Qué haces? ¡Josema se puso a ver qué haces! ¡Sí, tío! Me apetecía matarlo. Por ahí abajo. ¡Pasa, Ellis! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pero tío, déjale, eh! ¡Pero, pero...! ¡Qué tonto eres! ¡Pero que es munición que pierdes tú! ¡Que son pistolas! ¡Que son pistolas! ¡Que son pistolas! ¡Da igual! ¡Pero él es un recurso! ¡Vale como carnaza! ¡Y por poco que dispare ya es algo! ¡Qué tonto eres! Niño, paisano, ¿me dices? Yo no vivo en tu puto pueblo. A lo mejor sí, tío. Es que meterte en el lore. Sabía yo... ...que ese sonido... ¡Elis, quédate cerca! Bueno, pues ya está cerca. Sí, ¿verdad? Oh, vaya por dios. Lo he intentado, Rosel. Te juro que lo he intentado. ¿Me permites un momento? Me curaré. Vale. Eh, puedo... Si volvemos puedo revivir a Ellis. ¡Ellis está vivo! Y tú te aguantas. He revivido a Ellis, Josema. Soy como Jesús. Porque no me dicen nada. ¿Estás enfadado conmigo? Pero son mierdas. ¿Estás triste por algo? ¿Por qué cojones tienes que revivir a los muertos? No juegues a ser dios. A ver, solo me dio con dos planchas eléctricas en el pecho. Como aquella vez en Vietnam. Antiguamente la medicina era mejor. Quien estaba enfermo se lo dejaba en manos de dios. Ya está. Sí, estaba cosas como... La peste y los millones de muertos. Ah, putesas. Oye... Me he perdido, tronco. Ahí va. ¡Ellis! ¡Me cago en la leche! ¿No te he revivido para nada? Qué tonto es. Qué tonto es. ¿Se puede pasar a donde tenemos que tirar? Por aquí. ¿Dónde está ese? Sí. Me he perdido, te lo juro. Eh... Arriba, segundo piso. Aquí, 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 aquí. ¡No lo mate! Que está aquí ya el refugio. Comisión. Ya está. Perfecto. Que los deja un toque. Toma, Eris, mi adrenalina. No lo mates. No lo mates, en serio. Vale, va, vamos. Si es que te detienes por nada. ¿Dónde estás? Quería que te lo comieras. Sí, ¿verdad? ¿Ves? Hasta mi personaje lo dice. ¿Tú sabes donde de cojones estás? Le pega un puñetazo por acto reflejo, eh. Mira, para salvar a Eris otra vez. ¡Jingo! Me quedan... Cuatro balas. Pues dispara aquí, dispara aquí. Si no hay nadie aquí. Tres. Dos. Uno. Hombre, ya que estoy a gasto. Y cero. ¡Ay! Qué miedo. Dice, ¿seguís en directo? Llego a casa en nada. Sí, seguimos. Eh... ¿Tú ves el juego? Sí. A ver, a ver. No, que me había quedado en negro. Como tú. ¿Por qué mi madre responde a las historias de mi novia? ¿Qué me estás diciendo? ¡Ja! ¡Eso es lo que te pasa por ser social! Y por tener una familia... ...canónica. O sea... Me dice... ¡Qué mona tu madre! Digo yo... Me pasa la foto... Y es una servilleta en plan... ¿Por qué no nos abrazamos sin celebrar nada? ¿Perdón? No entiendo. El chiste. ¿Por qué no nos abrazamos sin celebrar nada? Eso dice tu madre a ella. Sí. ¿What? Tu madre quiere... Josema, tu madre quiere nietos... Ya. Eh... ¿Hola? O sea... Tu madre quiere nietos... O sea... Para ayer. No va a esperar los nueve meses del embarazo. Tu madre quiere nietos... Ahora. ¡Ya! O sea... Estás tardando, chaval. Pues va a entrar al directo, eh. Dice que... Que ya viene. ¿Por qué? La metemos en llamada y todo. ¡No! 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 ¡Ja! Tú has cometido el error. ¡Ay, va! Me aplasta esto. ¿Hacemos un corte? Si nos pilla en una caseta... La metemos. ¿Qué calladito te has quedado? Me llaman el... El mata, zombies. Una bala, un muerto. Madre mía. Creo que no... ¡Ay, va! Creo que no podrías haber sido menos original en una frase ni aunque te lo propusieras. Disparandios que llevo en la espalda. Solo tuviera falta decir sub por sub. Sub por sub... ¿Sabéis que siempre al principio cuesta hacer estas cosas? Al principio, ¿sabes? ¿Tú sabes la de años que llevamos? Sí. Que es lo peor. En San Valentín este año creo que hacemos 6. ¡Oh! ¡Qué bonito! Y yo diciéndole a esta que no quiero celebrar San Valentín. Eso es un momento muy bonito en la vida de una pareja cuando deciden los dos que no van a celebrar San Valentín. Mira, me parece que lo he decidido yo antes que ella. No, 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 no. Pero siempre lo decide uno. Y el otro se lo cae y dice... ¡Sí, sí! ¡Sí, cariño! ¡Socorro! O sea, siempre... En una pareja hay uno que no serve a San Valentín. Y entonces lo dice. Y el otro se queda con las ganas y dice... ¡No, cariño! No hace falta que lo hagamos. A mí me pasó que yo realmente... O sea, yo no lo celebro y tal. A mí me parece también una tontería. Y no lo iba a celebrar. Y entonces me dice Marta... Creo que como... Una semana después o dos días después me dice por Whatsapp... ¡Oye! Por San Valentín no hicimos nada. Mi madre dice que deberíamos saber algo y que soy una sosa. Tú y yo no creemos en esas mierdas capitalistas, ¿no? Yo no. No, cariño, no. Pero si ha pillado a Elis. Ah, no. Todavía ha pillado a ti. No te puedes caer por el puente, ¿no? ¡Ah! Pues sí que te puedes caer. Solo echadme un cable. ¡Ah! ¡Y la otra! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Escúchame. Ya estás. Ya estás. ¿Pero qué ha sido? ¿Por qué ha sido esta situación tan absurda? ¿Por qué os habéis tirado vosotros dos? ¡Deja la negra! ¡Ya es tarde! ¿Por qué os habéis tirado? ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! O sea, quiero entenderlo, pero no entiendo por qué os habéis tirado. ¡Ángel! ¿Puedes? ¡Gracias! Yo me he tirado por hacer el idiota, pero ¿por qué sabéis que os habéis tirado vosotros dos? ¡Que me cago en la puta! ¡Socorro! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira a Elis con dos pistolas. Él sí que es un badass. Solo hay sitio para un negro en este equipo. Me he tirado. Me he tirado así con esta. En realidad esta me gusta muy poco. ¡Ay! 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 ¡Qué pasa! ¡Que eres muy rápido! ¡Ay! ¡Se ha tirado! ¡Ay! ¡Se ha tirado! ¡Eeeeh! ¡La tenemos aquí! ¡No jodas! ¡Hola, Carmen! ¡Me cago en la puta! ¡La tenemos aquí! ¡Está en el chat! ¡Hola, Carmen! Vamos a hablarle del nombre de tus hijos Mira, para empezar, Zorin A ver, ¿qué estás diciendo? ¡Joga de mierda! Bueno, la tenemos aquí, ¿eh? Nos está oyendo Hay un minuto de delay, pero bueno, nos está oyendo Todo lo que escribas en el chat yo lo leeré Y te oirá Josema Así que si quieres decirle cualquier cosa O sea, tú tienes que hacer interlocutor Dice Ja, 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 ja Con dos J Esa última se le ha atragantado un poco Como cuando te come la polla ¡No me haces! ¿Qué? ¡Ha sido tu culpa! Oye, Carmen, ¿quieres entrar en llamada? Y nos reímos todavía más No, 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 no Ahora cuando lleguemos a un punto intermedio Te metemos al Discord Y nos reímos mucho ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A ver si te mueres de una puta vez! ¡Socorro! ¡Socorrito! Sí, ya sé que me vas a leer Es que va con un minuto de delay Entonces me lee como... No lee las burradas hasta que... ¿Quieres lanzarlo? ¡Lo he lanzado! ¿O dispara? Pues es que no podía Estaba recargando ¡Ay, utilidad! ¡Es que no llego a darle! ¡Utilidad de persona! ¡Hay mucha mierda en medio! Oye, que me muero ¡Me dejes de dispararme trozos de mierda! ¡Pues si yo no soy! No, que... Es que no es disparar Es que me... Me lía con los verbos Es golpear Ya sabes Y sí, la dilexia Dice no, please No, please a lo de entrar No quiere entrar Le da vergüencita Normal, normal Pero si no nos ve ni... Pero si no nos ve ni Dios ¡Qué vergüenza de qué! No sé cómo titular al vídeo, pero... Va a ser algo referente a ella Vaya No, o sea, algo como... La vergüenza de Josema o algo así ¡Vaya por Dios! ¿Cómo que eso puede ser? ¿En serio? Madre mía La gravedad es dura contigo, amigo ¿Sabes lo que peso? ¿Cuánto pesas? Pues unos 85 kilos fácilmente Madre mía Yo 65 O sea, hay 20... Hay 20... 65 aproximadamente Hay 25... Hay 20 kilos más de Josema Que de Ángel En el mundo ¿Tú te crees? ¡Qué desgracia! ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy un poco en la mierda, por cierto Tenid los tres botiquines Estáis bastante bien Si me curarais... ¡Uy! Corred al vehículo ¡Rápido! ¡Mira el vehículo! ¡Josema, el vehículo! No es por vergüenza Es porque si me pongo a ver el directo Encima estoy en llamada Me voy a rayar Chica, pues silencia el directo No oirás el juego Pero tampoco hay que oír nada ¿Sabes? Se oye... Solo se oye... ¡Rata, ta, 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 ta Todo el rato ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Hasta luego, Lucas! Dame curación Luego te doy Cuando estemos ahí, tranquilitos En el helicóptero En la parte de atrás Ametralladora pesada ¿A dónde? ¡Uh! Sí, 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 si quieres que lo hagamos épico Lo hacemos épico, pero al menos llegada hasta el Al menos llegada hasta el barco ¿Has llegado al barco o no? Si es que hay que ir al helicóptero Espera que voy Que no se entran al helicóptero No sabe entrar Pues yo me he muerto Bueno, vamos a ver a Josema ¡Aquí es por aquí! ¡Corre Josema, corre! ¡Corre! ¡Nunca os he querido! A ver, Rosel y Ellis están En la mierda más absoluta Pero serás cabrito Estás ya adentro, estás ya adentro Estás ya adentro ¿Ambrazamos sin celebrar nada? ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la servilleta! Carmen, escúchame Tu suegra es una mujer muy simpática Tienes que quererla mucho Y darle nietos Muchos nietos ¡Me cago en la mujer! Como conejo Como conejo Bueno, ¿qué otra o qué? ¡Claro! Espera, tengo que cerrarla Y abrirla de nuevo Para elegir el... ¡Por Dios! Carmen, te metemos en llamada No, no, pues Dice que no sabe silenciar el... Si estás en Twitch, cariño O métete en... No, pero que no sabe... Ya, a ver, no sé Que desde el móvil Yo digo que habrá una forma de... ¡Ah, desde el móvil no! Ah, pues no sé Vale, te invito A comprar el juego Ya que le debes el Minecraft Dice, joder ¿Por qué lo de los nietos? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues no sé Porque los quiere Te he invitado, ¿no? Sí, sí Lo que pasa es que yo no lo he aceptado ¿Por qué? ¡Porque dejo el canal! Y cuelgas Y me bloqueas En todas las redes sociales del mundo Y ya está Sacamos Aquí Ya está O sea, es que... Consiguió guacha y se fue Porque dejo el canal, tal ¡Ostras! ¿Qué? Que esta se hace con otros personajes ¿Qué dices? Ah, es que esta es otra O sea, que ya... ¡Ah, soy Bill! Entonces ya hemos terminado Ya ha terminado la... ¿Qué me estás diciendo? ¿Que vamos a empezar ya con The Dightland? No, pero que ya ha terminado la otra historia ¿Me estás diciendo Que la otra historia solo es sobrevivir yo? Eh... Pues sí Me cago en la leche Sabes que te lo voy a estar recordando siempre, ¿verdad? A mí me da igual Uy, se hace una caca The Sacrifice Is Your Funeral Pero este ya es del 1, ¿no? Los personajes son del 1, pero... En teoría no es... ¿Qué pasa? Sí que están jugando en el 2 Así porque sí Yo creo que ahora mismo no quieren nietos, la verdad ¿Cómo que no? ¿Tú sabes la alegría que le das? A ver, no me jodas, ¿eh? Junto al infarto Ni yo quiero hijos ahora mismo Ostras ¿Te imaginas? Que tú no te... Es que tú no vas a tener hijos Tú vas a tener nietos directamente Me cago en tu puta madre ¿Cómo te quedas? Solo te faltan las arrugas Díselo, Carmen A que no soy un abuelo Como diga que sí Díselo, Carmen A que es un verdadero viejo A que te van maduros Me cago en la puta Tú lo estás arreglando No sé Es tu culpa Por tener novia Joder No me deja entrar Está en ello Está cargando El mío me ha echado ¿Te ha echado? Oye, no sabes que estás aquí Muy bien Y se me va la llamada ¡Me cago en! Pero sí Yo te oigo Vale, vale No se te ha ido Yo sí que he entrado ¿Has entrado o no? Vaya Pues esto está en inglés Porque este ya no es el 2 No sé si lo hemos hecho bien Porque No O sea Vale O sea Creo que sí que lo hemos hecho Sal de la partida Y vamos a esto Espera un momento A ver Vale Salga el menú A ver Jugar una campaña Jugar con amigos Crear nueva sala de campaña Campaña Punto muerto Defunción Feria siniestra Pantanos El de la parroquia Y ahora viene Sacrificio Que sí Ahora pasas a llevar estos personajes Todo el rato O sea El resto de las campañas Son con este tío Con estos tíos A ver Lo voy a intentar Pero no te he dejado O sea Directamente no estabas No A ver A ver Le he creado otra vez Un ET Creo que la he cagado ¿Qué has hecho? ¿Se me escucha? Sí Sí que se te escucha ¿Hola? Sí que se Madre mía Que te oigo Bueno Ahora puedo rajar de él Un montón Que te estoy escuchando Mierda Ah pues entonces ¿Qué dices? Va Entra Que sí Que ahora hay que pasar Esta campaña Ahora hay que llevar A estos personajes Se ve que la otra ya No me puedo unir ¿Qué pone? ¿Por qué? No sé Envíame la solicitud Es que no me sale Que estés jugando ahora Pues estoy jugando Ahora sí Menciona el personaje Bill Bill y el niño Perra Iba a decir Da igual No A ver Escúchame Es que Ya es que Ya pierde un poco La gracia ¿Es verdad? Iba a decir otra burrada Pero es que ya Pierde la gracia Ser malo a propósito Es un rol que solo Me va a durar dos días Es verdad Que este año Ni te has propuesto Ser mejor persona Es absurdo Proponerse cosas De año nuevo Al menos para mí Hay gente que sí Que lo cumple Yo me he propuesto Alargar mi esperanza De vida Y lo estoy consiguiendo Ahora cruzo los pasos De cebra Ok Bueno pues nada A esta campaña Hostia lo hicimos No Esto no lo hemos hecho Además que está en inglés ¿Tú lo tienes en castellano? Lo tengo en inglés Los subtítulos Ah subtítulos Tiene Espera A ver si puedo ponerlos Audio Eh Cae el sonido Momento Momento Solo diálogos Solo diálogos Espérate un momento Madre mía Con ese tiro en el estómago Ya te está desagrando Te lo puedo asegurar Espérate que por aquí Hay baba de boomer A fallar Pues antes había Oh Soy michón Cruza los pasos Cruza los pasos de cebra Gracias a mí Dice Dice Carmen Madre mía No puede ser Que triste eres En serio Porque no le gusta Que cruce sin mirar Ya ves tú Ni que cruce je Yo que sé No me van a Espérate un momento Josema Espera 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 Un momento Espera ¿Me escuchas bien? Si ¿Me escuchas bien? Si ¿Lo has oído? No ¿Ahora? Que no Que no lo escucho Bueno Latigazo para ti Ah Oh Dos pistolas Madre mía No Con todos No puedo Y ya está Ha sido fácil ¿Pero por qué? Si te habían matado No es que había otro Pero tú Tú no eras Billy Es que en esta campaña Vas a morir tú Y ya te estás haciendo la idea ¿Qué pasa? Sin pello y solo una chica Y el resto son todo maromos No me interesa O a katanas O a katanas Ah, prefiero O sea, dos pistolas Mira, es la continuación Este es el puente O sea, no es una campaña alternativa Es la continuación Y lo creo que hay campañas de expansión o así Tienes un franco aquí Tienes un franco aquí por si lo quieres Eres un cabrón ¿Lo sabías? Casi Bueno, Carmen Dinos más cosas que has cambiado de José Que han ido mejor, por favor Seguro que todo Porque subiera un desastre Hasta que llegaste tú Subiera un desastre Y en tan solo ¿Cuánto lleváis? ¿Un mes? ¿Medio mes? ¿Cuánto lleváis? ¿Cuándo es vuestro aniversario? Por favor, lo tenemos que saber todos No, no hace falta que lo sepamos todos ¿Cuándo es? No lo digas, Carmen No lo digas Seguro que no te lo sabes Que sí que me lo sé No se lo sabe Madre mía No se sabe el aniversario ¿Puedes parar de meter mierda? No Como Marta Que no se lo sabe Y mira que el de Marta Es bastante fácil, eh Es tu cumpleaños Es que no se sabe tu cumpleaños No sé si fumará como antes Creo que fuma menos Vaya, por favor Por favor Haz que deje de fumar Completamente, Carmen Por favor Creo que ese debe ser el objetivo de tu vida Haz que deje de fumar Por favor Oblígale con la... ¿Cómo dice Lenny? Oblígale con la ausencia de sexo ¡Sexo! Pregunta Pregunta ¿Seguro que te lo sabes? Que sí que me lo sé, hombre ¿Cómo no me lo voy a saber? Dice que no se cree que te lo sepas Me cago en la hostia El 24 ¿De qué mes? A ti te lo voy a decir Bueno, ya sabemos que es el 24 En realidad te he engañado No ha dicho nada de esto ¡Joder! ¡Pero es que tú eres un crédulo! Tener amigos pa' esto 24 de... 24 de... Pues del mes pasado De noviembre 24 de noviembre Sí, el mes pasado fue noviembre Muy bien, campeón Bueno, bueno Coged balas de... ¡Ey! Balas chulas Chicos, balas chulas Pues nada Estás quedado sin balas chulas ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! ¿Dónde? Me cago en vuestra madre ¿Dónde está? ¿Allá atrás? Dice... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chica, deja de reírte, por favor! Me pones muy nervioso No, en serio ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por favor! Un poco de... De competencia 24 de diciembre, ángel, please Ok Sí, abre la puerta, abre la puerta Ay, hay que abrirla, queráis o no ¡Abráis la puerta! Está hecho pa' que te lo cometas ¡Ahí, ahí! Todos han por él O sea, el demon medio con un montón de balas de las... Bueno, no ha servido de mucho. Puedo brillar las luces y cantar tu canción, lleno de cosas. Podemos hacer el tango solo para ti. Puedo servirme, Neidan, si puedes... No me la sé, entero. Mejor. Y nada, hasta luego, Lucas. Pero te puedo cantar muchas canciones. No hace falta. ¡Es mixta! ¡Con valor! No, 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 perdona, con esa menos. Esa o la cantas bien o ni se te ocurra empezar siquiera. Yo te quiero enseñar. Pues si no te la sabes. Una... Una buena poronga. Puff. Quiero decir una burrada, pero no puedo. Me sabe demasiado mal. Esa sí que me sabe muy mal. Es una curación de Zoe. Bueno, tú no eres Rosel, así que puedes... Vale. Es verdad, no es Rosel. Ahora más o menos... No tienes por qué tener ningún problema con ella. Algo te buscarás para ser machista. Pero, joder, que yo no soy machista. Solo digo que las mujeres deben estar... Oh, se cayó. Tengo que volver a empezar, ¿verdad? Eh, no. No hace falta ir por arriba, eh. De hecho, no vale de nada. O sea, tienes que acabar aquí abajo. Uff, qué katana fue. No me gustan estos personajes. A mí no me gustas tú y te sigo apreciando como amigo. Di todas las burradas que quieras, dice. Dice ella. No le suele afectar, ¿verdad? No, ya, ya, ya. Pero no sé. Que tampoco hace falta. Tampoco hace falta pasarse, ¿no? Ya ves, o sea, eh. No sé. Tampoco hace falta pasarse. Sí, porque como te pases, vamos. Es que te pases, de verdad, eh. Cuando quieres. ¿Qué va? Tenéis esa mal... Ay, Dios. Te quedan tanto Luis como tú. No seas cabrón, no sé qué. Que tú eres muy bruto, no sé qué. Pero, ¿qué dices? Pues si yo soy un buenazo. Madre mía. Pues si yo no soy tan bruto, tío. Es un trozo de mierda que no... Podría preguntar algo así como en plan... Eh, Carmen, cuando la chupa se te queda enganchado al frenillo. O sea... No me ha salido bien, pero... Algo así como... Eso se... O sea, se... Joder. No, no, no. Estamos, estamos. Ella me ha dado día libre. Sí, sí, sí. Si tú me ha dado... Si ella me ha dado día libre... Buah, 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 buah. Tengo la pregunta, tengo la pregunta. Carmen, Carmen, Carmen. Cuando mandas nudes... ¿Qué cara pones? Joder. Si es que sabía que iba a ser algo... O sea... En plan seductora o... O sonriendo o... ¿Qué cara pones? A ver, que lo digo desde la... Es que ella no lo va a entender esa cosa. ¿Cómo que no? ¿No sabe lo que es un nude? No, coño. ¿Entonces? Pero no vas a ver a qué nos referimos con eso. Da igual, pero es ese... Pero es... Cuenta la historia. No, 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 no. No mando nudes, dice. Oh, lo siento, Josema. Eh... ¿Qué te iba a decir yo? No, no voy a contar la historia. Otra vez. Le he contado 20 veces. ¿Por dónde se sale? Me estás poniendo nervioso. Es que eso es lo que no sé. Por aquí, supongo. Por aquí, es por aquí. ¿Es por arriba? No, es por aquí abajo. Por aquí. Aquí, aquí, es aquí, es aquí. Ya la... Salud. Bueno, digamos que tengo un amigo... No, no voy a contar esa historia. Digamos que es una pregunta que se manda abierta. Cuando mandas un nude, ¿qué cara pones? ¿Seductora? ¿Serio? ¿Sonriendo? ¿Qué cara pones? ¿Qué cara de situación pones? Y más cuando eres un hombre y no eres un cani. Porque los cani lo tiran fácil. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que miras, chocho? ¿Está ahí? Está ahí la perra. Ah. ¿Está ahí ahí? Joder. ¿Ves? ¿Qué joda puta? No, perdona. Eso te lo has ganado. ¡Uy! Te la llevaste. ¡Va! Que no te levantes. ¿Puedes dispararme, por favor? No. Tío. ¡Hala! Todo para vosotros. Desgracias de mierda. Ojalá os maten. Que te veo, Geniooo. Ey, macho. Eso no es genial. Ey, macho, no es genial. Ey, macho, eso no es genial. Es como súper Niga. No puedes decir Niga. ¿Quién fue? Creo que fue el PewDiePie que dijo Niga en un vídeo y le dijeron de todo. O hizo un chiste antisemita. ¡Ay, Dios! ¡Te la has comido, eh! Ese es el problema de ser tan famoso e influyente en cualquier cosa que dices. Como nosotros no nos conocen, ¡Socorro! ¡Socorro! Y a mí colgando y con el cigarro en la boca, si es que... Y está el otro además, eh. ¡Ay! Lo intenté. No lo conseguí, pero lo intenté. ¿Estás vivo? Sí, pero no gracias a ti, pedazo de mierda. A ver, te he bajado, eh. Yo he sido el que ha matado al Smokey. Y el que le ha puesto es al Tank. ¡Hala! ¡Salud, Lucas! Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Ah, sí. ¿Cómo es nuestro...? Podemos seguir... ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Erigiendo arma. Carmen, ¿tú sabes que José más salva niños? No, no. Que tengo una reputación que mantiene. ¿Sabes que salva niños? Ha salvado a tres niños en su vida. A dos. ¿A dos? No le pongas más, eh. ¿A dos? No, es a tres. No seas modesto. Han sido tres. Los dos de aquella carretera y aquel niño en Vietnam. Han sido tres niños en tu vida que has salvado. De morir. Dos han de morir atropellados y a dos... ¡Timi! ¡Las! Eso, dos... O sea, perdón, sí. Me he descontado. Dos fue... Cuéntame esas historias. Pues mira, dos fue en una carretera que pasó y lo salvó. En vez de dejar que muriera porque los iba a atropellar, lo salvó porque los empujó. Y al otro, el pequeño... ¿Por qué los empujó? ¡No! ¡Hala, ya estoy! Y el pequeño Timmy es que iba a pisar una mina y José más... ¡No, Timmy! ¡Tienes que creer! Y entonces le empujó, le salvó y ahora dirige el equipo de fútbol. Del pueblo donde ven nuestros vídeos. Por la aldea, Timmy les contó de Levilla Games. ¡Llega Levilla Games, chicos! Es la hora de Levilla Games. Lo único que ven. Pero tranquila, que si veo otra vez eso... No me... No me... No lo detendré. Dice, what the fuck. Y se extrañará aún. Pero vamos a ver. Si me conoces a mí, parece mentira que no creas en los amigos que tengo. ¿Cuántos hijos quieres tener, Carmen? Joder. ¡Hostia! ¡Te ha cogido el de abajo! ¡Eh, pues los vídeos con las novias ganan visitas, eh! Novia entra en streaming y pasa esto. 100% fake. Eh... Baja, que aquí tienes un... No, esto de... De scooping. Ah, vale. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Máximo 2. Máximo 2. ¿Qué es el nombre de Máximo 2? ¡Hijos! ¡Ha respondido! Máximo 2, hijos. ¡Oh, y no vas a poder... No vas a poder tener tu propio ejército de panaderos. Con 2... Con 2 no se hace un... Quiero tener 7. Si puedes ser un chico y una chica mejor. Pero... Está contestando eso. ¡Vaya! Te lo juro. Está contestando eso. Un chico y una chica mejor. Zorin y Petra. ¿Las tenéis? ¿Ya está? Me cago la hostia con Zorin. Petra mínimo. Por favor, Petra. Es el sueño de Josema. Tener una hija llamada Petra. Petra Cuenca... Eh... Gorbacho. ¿Cómo se ha pedido a tu novia? ¿Gorbacho? Por ejemplo... ¡Gorbacho! Por ejemplo, no sé. Es que es un apellido muy raro. Les van a pegar en... Alguien, por favor, ayuda. Les van a pegar en el colegio. Que no es que digo que a ti te peguen, Carmen. Porque tú eres muy kawaii de su nez. En cambio, más te vale tener los genes fuertes porque si tus hijos salen a él... ¡Hola, puta! ¿Tú cómo tienes los genes? ¿Hace cuánto que no vas al ginecólico a mirarte los genes? Madre mía, estoy... Estoy hoy... Estoy hoy super sembrado. Esos nombres no. Yo quiero el de la niña. Se llame Cassiopea. 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 Para que ella ande por el balcón y dígale... Mira la estrella. Juego el macho. ¡Ostras! ¡Ostras! Eso ha sido él, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso ha sido yo, cariño. Cassiopea, dice. Cassiopea. ¡Cau de la puta! Es que sería yo el primero en... Buah, la... Ahora no se me ocurre, pero la llevaría preparada de casa. Cuando me llamarais al hospital a verla, llegaría y la soltaría. La llevaría... Vas con una lista preparada. ¡Ya ves! Mi apellido es... Mi apellido es... Mi apellido es... Mi apellido es salmerón. Mira, como los huevos. Los huevos es salmerón. ¡Ah! Ha salido ahorita la horda. Las latas de conserva en salmerón. La salmuera que era una... Cassiopea o Fénix. No me gustan... No sé si me gustan... No sé si me gustan esos nombres. Fénix. No puede buscar... O sea... Por favor... Ten una hija llamada Fénix. Así la puedes quemar a gusto. De ahí los chistes nunca se van a quemar del todo. Madre mía, no se ha visto en otra la... Ella lo llega a saber. En plan... Yo me imagino algo así en plan... Está en su casa, ¿sabes? Sube una foto de... Ella... O sea, Carmen. Sube una foto con una camiseta. Y recibe un mensaje directo diciendo... Me gusta tu camiseta. Y de pronto... Se abre un portal tridimensional. Aparece la Carmen del futuro y dice... ¡No lo hagas! ¡No respondas! ¡No respondas! ¡Por favor! Llorando ahí. Llena de sangre. Con metralladoras llenas de sangre ahí. ¡No respondas! ¡No respondas! El futuro... El futuro... Nosotros nos pasamos, pero en realidad... Estoy súper contento... Estoy súper contento... Estoy súper contento... De que Josema tenga un lugar... Estoy súper contento de que Josema tenga un lugar... ...donde meter el cimbrel. ¡Joder! ¡Macho de verdad! No podrías... Algún día trae tu... Convence tú a Marta para que entres en directo... Y te pones a dar tanto burrada... A mí me da igual... ¿No lo vas a conseguir? Oye... ¿Cómo he bajado? ¡Ah! ¡Que es por ahí! Vale... Si, si, si... Está corriendo... Que les den a estos dos... Hay que ir al barco entonces... Pero a ver... Todo el mundo sabe que yo seré un buen padre el día de mañana... Tú serás un buen abuelo... En plan... Yo qué sé... O sea... No da igual si es... Madre mía... Pues no le vas a inflar... Pues no le vas a inflar... Se la va a llevar... Pues no... Pues eso te iba a decir... No le vas a inflar a galletas a tus hijos... No van a verse en otras... No van a tener piel... Van a ser un callo andante... Me cago en la puta, tú... Papá, te he hecho un dibujo... Papá, te he hecho un dibujo... Papá... Te he dicho que a mí solo me hagan rosquilletas... ¿Por qué no puedes ser como tu hermana Madalena? ¡La tienes que llamar Madalena! No, que por aquí no es... No, que por aquí no es... No hay que tener una hija que se llama Madalena, de verdad... Ya ves... Por favor... Coge la baba de Boomer... Y al hijo lo llamas Membrillo... No... Membrillo no... Que nombre de chico hay que sea algo relacionado con el... La pastelería, no te jodas... La pastelería... Pero qué hay que hacer... Sobrevivir... No, es que hay... Hay que venir por aquí... Ah, pues sí... ¡Vamos para allá, coño! ¿Por qué disparáis? ¡Luis! ¿Hay un Luis? Madre mía, ¿me puedo meter con él? De verdad que asco me da... Ya ves... Como en lo original... Digo... Ya, zorra... Me ha escupido... Ha encontrado trabajo... ¿Qué dices? Es mentira... Yo... Yo confío en él... Eh... Ay, que está aquí la... Está ahí la perra... ¡No! En serio... Mira, 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 mira Carmen... Mira cómo trata a José más las mujeres... Las va matando... Las va matando... ¡Vaya! ¡La morra! ¡La morra! ¡La morra! ¡La morra! Las que no... Anda, mira, ha muerto... Las que no mata van a por él... Abrazándole... ¡Tienes suerte, Carmen! ¿Qué hora es? Madre mía... Llevamos... Dos horas y media, creo... Por ahí... Llevamos casi dos horas y media... Un pedazo directo... Qué boni... Qué bonito es... Esto... ¿Pero dónde está la entrada? Eh... Uff... Pues a esta campaña aún le... Aún le queda, eh... O sea que... Puta, ¿por dónde es? Por aquí, por aquí... Deberíamos plantearnos... Saber qué hacemos... No ha dicho nada desde hace un buen rato... Creo que se ha cansado ya... De esta mierda... De esta mierda... Hasta más por culo... Le dejo, me voy... ¡Ah! ¡Me ha escupido! Por aquí está el... ¡Ay! ¡Sacádmelo! ¿Puedes o no? No... Juego con todo... ¿Qué te crees que no? Vale, que está aquí el refugio... Es que no lo podemos dejar aquí... Porque... Porque si no a la siguiente... Habrá que se volver a empezar de todo... No, 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 no... No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas... ¡Oh! Se lo ha llevado... Es que... Perdemos vida... Tontamente... Pues nada... Dejadme fuera... Vamos a morir... Ahora empezamos y está ardiendo... Hay un bug... Hay un bug... Hay jugo infinito ahora... Es que todavía se les oye gritar... Bueno, entonces habrá que ir pensando también... En el... The Iceland... No... No va a ocurrir... No, no, ya no... Hace... Ya no habla... Se ha caído... Hace un buen rato... Se ha caído... ¡Que dispara! Josema, quieres pararte... Por el amor de... ¿Eh? Pues nada... Somos uno menos... Joven, macho... Que innecesario... Que si puedo... Me la cargo... ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque ya no es la otra... Y porque es un personaje menos... Porque está puesto en normal... Y somos unos mancos... Vamos a morir... Y porque me lo quiero pasar rápido... Dice... Sigo aquí, Oli... ¿Qué dices de Ali Oli? Que dice... Sigo aquí, Oli... ¡La guacha! La guacha... Es que ya... Me he pegado... Llamarla yo así también... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Guacha! No... Que digo... Estaba hablando con mi madre... ¡Oh, Dios mío! Ya sé cuál es este... ¿Tú conoces a tu suegra? ¿Qué? Que si tú conoces a tu suegra... No, uno... ¿Cuánto te queda? Yo qué sé... Tampoco te conocías... Activa los tres generadores... Activa los tres generadores... Para salvar a los supervivientes... No porque... No quieran... Conocerla, Carmen... Pero... Yo qué sé... No... No es que tenga intenciones ahora mismo... Lo estoy arreglando, ¿verdad? Uff... Yo creo que mañana... Ya tienes donde cenar, ¿sabes? En realidad sí, en Valencia... Ya ha quedado... No puedo... Calma, no puedo... Eh... Rap, venid aquí... Hay que encender los generadores... Enciende, enciende... Pero es que no sé si hay que... Vale, hay que encender los tres, ¿no? Vale... Pues ve encendiéndolos... Sepárate... Y ve encendiéndolos... O sea... No hay que protegerlos ni nada... Simplemente hay que extenderlos, parece... Vale... Una vez estén los tres... A ver a qué... Vale... Aquí hicimos una misión... En la que estos... En la que estaba Bill muerto... Pero es que esa ya la hicimos... O sea... A lo mejor esto es lo previo... A lo mejor tendríamos que haber hecho la otra primera... Ya no estamos acordes con el Lore, tío... Tío... Necesita... Necesita... Vamos a necesitar... Gasofa... No creo... Sí... Sí creo... Ya verás... ¿Ya? Estoy bien a ir, estoy bien a ir... ¿Qué te pasa? Ya están... Ya están los tres... ¿Ahora qué? Ya están los tres... ¿Ahora qué? Ya están los tres... ¿Ahora qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya están los tres, ¿no? Pues... No lo sé... Tú sabrás... Tú sabes esto... Cómo va, ¿no? Ponía a darle a los tres generadores y prepárate para luchar... Pero no hay nada... Contra lo que luchar... Es que se ha bobeado, ¿te imaginas? Pues me daría bastante asco... Carmen, llama a tu madre y que entre en llamada... ¡No! Eh... Tío... Tío... A uno que hay para matar y me lo va a... Eh... No sé si tiene que ocurrir algo... Si me habéis dicho algo no lo he escuchado... Que mi madre me ha llamado... Me ha llamado mi abuelo y tenía que felicitarlo... Dile... felicidades... ¿Felicidades? De... No, de parte de... No sé... De mí... ¿Qué pasa? Es que no... Ponía que había que darle, ¿no? Jope, se ha bobeado, ¿eh? Revisa, revisa... Pero que no haya... No hay nada que hacer, ¿eh? Es que hay armas y munición por todos lados... Pero que eso... Que había que activarlos y luego hacer algo... Pero es que no hay nada que podamos hacer... No fastidies... ¿Podemos reiniciar desde el punto de control? No... Creo que no... Eh... No... Podemos... Espérate... Podemos reiniciar la campaña... Pero entera no... Buscar algo, tío... ¿Qué se puede hacer? No, es que no sé... Es que te lo marcaría... A ver... Un momento... Vamos a volver a la sala de espera... A ver si funciona... Eh... ¿Cuál es el F1? ¿Cómo puse F1? En serio... Arriba de la W... Está el 2... Y arriba está el F... Los F... Vale... Vale... F1... ¿Le doy tal cual? Dale, 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 dale... En teoría debería... Llevarnos a... A Google Chrome... Es donde me lleva... ¿Te ha llevado a Google? ¿Por qué? ¿Cómo tener ayuda de Google? No, no, no... Pero que puedo empezar desde el puerto... Que le voy... Que ya está... ¿Ya está? ¿Ya lo has puesto? Sí, ya lo he puesto... Vale, vale, vale... Le he puesto desde el muelle... En teoría debería... Abrirnos desde la... Desde el último punto de control... Ya verás tú... Como nos toca empezar de cero... ¡Que nooo! ¡Que nooo! ¡Que nooo! No, si empezamos de cero... Si no... Cucha, si empezamos de cero... Lo dejamos, ya está... Pero habrá que ver... No, no me jodas... No, lo dejamos aquí... Y en el siguiente episodio... No lo repetimos todo... Empezamos desde ahí... Bueno, pues no... Si, si... Es el punto donde nos buscamos... Si, si se puede... O sea, si, si... Es este punto... La cosa está en que... No sé por qué... No... Ha dejado... Es que es súper negro... Y habla como tal... Va una amiga para ti... Va una... ¡Hostias! ¿Qué pasa? ¿Qué fuerza tienes? ¿Sobrehumana la perra? ¿En quién hablas? Nada por un zombi... ¿Qué ha hecho? Vamos los tres... Vamos los tres a por el mismo... A por el mismo trasto... Vamos aquel, 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 aquel... A ver si es porque no estábamos juntos o algo... Vamos los tres a por el mismo trasto... Sí, sí... Arranca los... Arranca los... Arranca los tres generadores... Para... Arranca los tres generadores... Para bajar el puente... Y dice... Prepárate para luchar... Uno... Ahora sí... Parece ser que no se había activado... El que apareció en zombies... Ahora aparecerán más... Ahora aparecerán un montón... Y mientras tanto activan los generadores... Supongo... Y si no... Pues está... Fastidiado... Pero no debería buguearse dos veces... Arráncalo... Bueno, ya lo arranco yo... Ah, ya... No, no... Hay que arrancarlo... ¡Uh! ¡Dispara! ¡Dispara a ese cabrón! La cual, ah... ¡Y ya! Vale... ¡Eh! Tenemos un amigo, eh... ¡No jodas! Va por ti... Va por ti... Va por ti... Nuestro amigo va por ti... ¡Yo lo distraigo! ¡Fuego con él! Ah, no... Lo he matado... Uy... Vaya bicho... ¿Ves al generador? Vale, voy yo... Un poquito preocupé... ¡Nani! Vamos para allá... Nos queda uno... ¡Otro! Ah, bueno... No... No es de los gordotes... No de las gordotas... ¡Ah! De esto creo que ya hemos hablado... Si ahora Carmen muriera... Me cago, era virgen... ¿Te pondrías muy triste? ¿O solo un poquito? Pues claro... Todavía no te ha dado tiempo a... Pero claro... También la quieres mucho... Pero claro... Yogi está montando... Pues bueno... Si te monta alguien... Pues no te quejes... Como dicen... Como dicen nuestros profesores... Si la violación es... Es... Inevitable... Relájate y disfruta... ¿Qué? Que como dicen nuestros profesores... Si la violación es inevitable... Relájate y disfruta... ¿Quién profesor ha dicho eso? Ninguno... Pero... ¡Ah! ¡No! No ocurre nada, eh... Creo que esto está fastidiado... Lo he matado yo... Que lo sepas, eh... Muy bien... Hemos activado los tres... Y no ocurre nada... Es que tendría que ocurrir algo... En plan... Defendeos... O algo... Pero es que... Los hemos activado los tres... Y no ocurre nada... Lo mismo... Solo hay que aguantar un poco más... No... Porque entonces te diría que lo hicieras... Te diría... Aguanta... ¿Ves? Es que ahora no ocurre... No está ocurriendo nada... Tío... Siguen llegando tanks... Aguanta, coño... Deja de quejarte... Que van a llegar tanks... A mí así... Yo creo que está bugueado esto, eh... Vamos a estar aquí eternamente... Ya es un poco tarde... Tú y tu fueguecito... Ah, pues mía... Sí... Sí que va bien... ¡No! ¡Corre! Lo he hecho a posta... Estaba todo planificado... ¿Y ahora qué? Ya está... Ah, tenemos que estar todos... Jope... Venga ya... Ángel... Mira aquellos dos... Ya, 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 ya... Déjale, déjale... Están en ello... Watch out... Watch out... No, watch out... Vale, ya está... Ya está hecho... ¿Y ahora qué? Eh... Supongo que terminará, ¿no? ¡Ah! Pues nada... ¡Eh! ¡Cúbreme, Josema! ¡Que voy! ¡Soy un héroe! ¡Ay! Sí, sí, ya lo veo... Eh... ¡Uf! No ha salido bien... Alguien tiene que volver a arrancar al generador... ¡Ahí va, que hay dos! ¡Tres! ¡Que hablas! ¡Que son cuatro! ¡Los estoy viendo! ¡Son tres! ¡Pero métete en la... ¡En la ametralladora, Josema! ¡Métete en la ametralladora! ¡Yo he muerto, por cierto! ¡No, no, no, no! ¡Sí, yo he muerto! Eh... ¿Estás vivo todavía? ¡Sí! Tienes que ir corriendo al generador... Es que tienes que bajar por esa escalera... Bueno, pues... Nada, hasta luego... Podría haber salido bien... Y salió mal... ¡Hijos de puta! Me habéis rodeado... Da igual, lo repetimos, lo repetimos... Ahora lo que vamos a hacer es que... Yo me quedo abajo, ¿vale? Cuando... Cuando hay que hacerlo en el generador... Yo me quedo abajo... Quédate donde te sabes... La puta gana... Vamos, va... Rápido... ¡Vamos, va! ¡Rápido! ¡Vamos, va! ¡Rápido! ¡Vamos, va! ¡Rápido! ¡Sigue... Sigue... Sigue... viendo el directo? Eh... Aquí pone que hay dos... Dos... Dos personas mirándola... Dos mirándolo... Y uno soy yo... O sea que sí... Sigue, sigue... Venga, ahora... ¡Parece! ¡Venga! ¡Venga! ¡Rencar! Vea tú a otro, Josema. Vea tú a otro. Este es mío. Vale,... Tomá de aquí. A ver, ¿cuál... Yo voy a por aquel de allí. El que está más lejos. Dice que sí, que sí, aquí. Cariño, no tiene nada mejor que hacer, ¿verdad? Madre mía Tú tampoco, ¿eh? Bueno, pero tú te lo estás pasando bien, ¿eh? Y ya, pues, se ríe Porque soy gracioso ¿Verdad? Soy jocoso ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Cabrón! A que voy a tener que activar yo el generador Lento, que eres un lento Bueno, le estoy oyendo, así que Mamarracho Mamarracho, tú ¡Luis! Te voy a ayudar No es algo que yo creí que iba a decir ¡Oh, Dios! Ah, ha muerto Estoy cargando inmóvil Que luego me tengo que ir a la comparsa ¡Josema! ¡Vamos a la comparsa hoy! ¡No! ¿Cómo que no? Bueno, no lo sé, yo qué sé Nah, yo no quiero ir a la comparsa No sé lo que es una comparsa ¿A qué? No sé lo que es una comparsa ¿Ya has activado los tres estos? Sí, ¿no? No sé, tú sabrás Disparar cabrón ese Hay que matar a este Entonces empieza a bajarse el puente Entonces tú me cubres desde arriba Y yo me quedo aquí abajo ¿Vale? Directamente Bueno, no, porque tenemos que estar los tres arriba Bueno, pues nada Bajo directamente Vale, curate Curaos todos antes de De tal Es que tienen Botiquines Pero no los usan Ahora Son unas mierdas Luis, macho Tienes un botiquín Úsalo, colega Parece que estás hablando Al de verdad Sí Me ha venido solo Luis, macho Colega Colega Ah, me cago en la ¡Madre mía, el tanque! Eh, ahí está, ¿eh? Madre mía De verdad La que le cae, ¿eh? Mira que aguanta El cabrón Mira que aguanta Vale ¡Ah, bájate, mierdas! Pues eso Te pones en la ametralladora Y me cubres Y ya digo Me voy a chutar la adrenalina Voy a correr Voy a activar el generador Y voy a morir O sea, no creo que vaya a volver No creo que vaya a bajar Es un viaje de ida No de vuelta Sí, sí, básicamente Vale, tienes que esperar A que suban estos ¡Sube, Zoe! ¡Que vienen! ¿Ya está hecho? Vale Bajo, ¿eh? ¡Voy, chicos! ¡Josema! ¡Cúreme a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Cúreme a mí! ¡Va, pasa, pasa! ¡Va, pasa! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ah, que realmente me quedo aquí! ¿Qué dices? ¿En serio? ¿De verdad me quedo? ¡Ha muerto! ¡Hala! ¡Qué triste! ¡Hala! ¡Qué fuerte! Oye, ah, pues por eso en el... Ah, por eso se llama el... ¡Eh! ¡Por eso se llama el sacrificio! No, pero por eso en el... Por ejemplo, en el... Sí, sale Bill Sale Bill Sale a Bill muerto, ¿verdad? Anda, pues entonces Había que hacerla antes Bueno, pues nada Lo dejamos aquí ¡Hala! Ha ido bien ¿Ya? Sí, sí Llevamos un montón Hombre, hay más campañas Que las seguiremos haciendo Pero bueno Llevamos un montón de rato, ¿eh? Llevamos como Dos horas y media por ahí Pues nada Vortamos en directo Y volvemos en plan ¡Eh! Estamos otra vez aquí en directo Lo dejamos aquí Un sábado y hasta la próxima ¡Adiós!